Yo les cuento ahora que una niña de 12 años murió a pocas cuadras de su casa en San José de Maipo mientras cruzaba un paso peatonal. El conductor se dio a la fuga y continúa prófugo. La ambulancia, según testigos, demoró en llegar, pues a esa hora la comuna estaba repleta de turistas y autos en las calles. Carola Garrido nos cuenta más detalles. Carola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Sí, todavía continúan las diligencias para dar con el paradero del conductor de este vehículo de color blanco que el día domingo a eso de las 7 de la tarde atropelló a tres personas en total que iban cruzando por un paso peatonal. Una adulta que iba en compañía de un menor de 14 y de esta niña de 12 años quien recibió de lleno el impacto de este automóvil y falleció cuando venía de vuelta a su casa luego de comprar unas bebidas. Es un hecho que ha generado mucha conmoción en el sector donde los vecinos además dicen que hay varias imprudencias que se cometen de parte de los conductores. Primero, no respetar la velocidad, faltan también señaléticas. De hecho, este paso de cebra por donde iban cruzando estas tres personas no estaba bien demarcado, la pintura ya estaba muy gastada y además lo que habría hecho este conductor es adelantar a otro vehículo que precisamente había bajado su velocidad para dejar pasar a estas personas. Él lo adelantó y es ahí donde los impacta generándole la muerte finalmente a esta pequeña de 12 años. Este hombre todavía continúa prófugo, como les decíamos. Solamente existe información o rumores entre los vecinos referente a que sería una persona del sector que no habría salido todavía de San José de Maipo pero el auto ni él han sido ubicados aún. Ayer tuvimos la posibilidad de conversar con su padre, quien es bombero. Él dijo que había llegado al lugar luego de enterarse del accidente de su pequeña y que por sus conocimientos como bombero había intentado reanimarla. Sin embargo, se demoró unos 30 minutos aproximadamente en llegar la ambulancia porque hubo muchos automóviles que subieron al cajón del Maipo durante este fin de semana y esto impidió que el vehículo de emergencia llegara a tiempo. Escuchemos las declaraciones que hizo el padre y también el abuelo de esta pequeña fallecida. Ella pidió permiso para venir y yo le dije que sí. El hermano también dijo papi, yo también. Ellos han salido siempre, son responsables, caminan por la orilla, cruzan en pasos de cebra porque el atropello fue en un paso de cebra y eso, así fue las cosas. Me llamaron, yo vine, hice lo que pude hasta que llegaron mis compañeros de bomba pero ya no había nada que hacer. Ahora entiendo, nosotros nos preparamos para ayudar pero no es lo mismo cuando nos toca atender a un familiar. Menos es tu hijo. Cuando iban a cruzar, se paró un auto para darle la pasada y pasan por el paso de cebra y el compadre más atrás salió a chubalar y los pescó. El riesgo que me dio, él se ha arrancado. ¿Por qué no paró? No sé, pescarla y subirla al auto y llevarla al hospital. Hubiese sido menos doloroso. Así que aquí estamos luchando con harta fuerza. Que la justicia lo tenga que hacer. Claro, este conductor se dio cuenta claramente que había atropellado a esta pequeña y que también había causado lesiones menores afortunadamente a las dos personas que lo acompañaban. Sin embargo, nunca detuvo su marcha y siguió su camino. Bueno, ahora hay otro tema, lo decíamos, que falta señalética de anuncia a los vecinos en el lugar. Además, hay obras que se están realizando y pasan muchos camiones. Ayer, de hecho, cuando estuvimos en el lugar del accidente en la mañana, vimos que lo hacían también a gran velocidad. La Berman en algunos puntos es muy angosta y este no es el primer accidente que se registra, según nos decían los vecinos. Conversamos entre otras personas también ayer con su profesora, con la profesora jefe de Amanda, esta pequeña de 12 años, quien nos decía que era una niña muy alegre, muy querendona con sus compañeros, fanática de la Universidad de Chile, que jugaba también a la pelota. Y todo el colegio ha sentido mucho, sin duda, su pérdida. Escuchemos lo que nos dijo ella y lo que señaló también el alcalde nuevo de San José de Maipo recién asumido con respecto a estos problemas que denuncian los vecinos de la falta de señalética. Una niña divertida, simpática, cariñosa, muy, muy cariñosa, muy amiga de sus compañeros. Estamos todos muy, muy afectados con todo esto porque en realidad es algo muy trágico, pero tampoco nos llama la atención que ocurra esto acá en el cajón. La gente poco respeta, pasos de cebra. En nuestra misma escuela tenemos pasos de cebra y así todos nos lo respetan. Estamos viendo todo este tipo de problemáticas que existen. Faltan señaléticas, faltan, no sé cómo decirlo, los motoros, pasos de cebra bien demarcados. Entonces en eso estamos trabajando y se lamenta que como autoridades tengamos que siempre estar reaccionando a lo que pasa. O sea, teníamos que esperar que pasara este accidente para poder reaccionar y ver la forma de solucionar las cosas. Bueno, mientras, como decíamos, Roberto, la investigación continúa. Carabineros siguen padronando personas, vecinos del lugar, revisando también cámaras de seguridad para dar con el paradero de este hombre que atropelló a esta niña de 12 años, causándole la muerte y luego dándose a la fuga sin previamente entregar ningún tipo de ayuda. Bien, Carola, lamentable información. Y vamos a ver entonces si finalmente aparece el responsable de este atropello. Gracias, Carola.